Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mejor dicho, minuteros y minuteras. No olvides el saludo. Vamos a jugar dos partiditas. Nacaro-Carnes juegan aquí. Juego la clásica. Juego alfil F5. Atacamos por aquí. Y bueno, ahora H4 para tratar de cazar el alfil es una jugada lógica. Seguir con H5 y alfil acá. Eliminar ese alfil que es muy bueno. Ahora voy a jugar alfil D2. Y enroque largo, que esto es lo típico, ¿no? Bueno, vamos a jugar con caballo aquí para ver si se enroca corto. Si se enroca corto puedo tener la idea de jugar con G4. Ahí por ahí quiere hacer esa jugada mi rival y cambiar alfil. Me está jugando muy rápido. Juego caballo... Bueno, vamos a jugar G4. Caballo es 5. Si me captura, puedo capturar. Ahí, bueno, vamos a... ¿Qué hacemos aquí? Es un dilema. Bueno, caballo... Ahí me come. Caballo ahí me come. ¿Y qué hacemos aquí? Acá vamos a pensar un poco. Vamos a pensar un poco. Bueno, caballo acá me parece bien. Porque si come aquí, tengo un alfil... Un alfil a 5 volando que puede llegar a ser molesto, ¿no? Y después voy a comer aquí. Mi rival tiene al rey en el centro. Entonces, mis ideas principales... Le doy prioridad a ideas agresivas. A ideas de tratar de abrir el enroque... Del enroque no, al centro. De la posición. Crear problemas antes que se acomode. Porque si se enroca, bueno, un poco... De acuerdo a donde se enroque, puede llegar a desaparecer el ataque. Pero no tanto. Porque si se enroca corto... Bueno, le vamos a meter un alfilazo por ahí... ¿O no es necesario todavía? Alfil a 5 es mi jugada. Si caballo ahí... Bueno, ¿y si quiere enrocar corto o largo? Si quiere enrocar corto o largo... Tengo que mirar todas las jugadas forzadas primero. Quizás me coma este para abrir la columna D. Y vamos a ver cómo reacciona. Si captura de dama... Puedo tener ideas así. Capturo de dama... Estoy mirando todo el panorama. Me salió un chiste de ciño. Bueno, jugamos F4. Ahora torre C8 es un poco molesta. Se me escapó C. Porque me amenaza mate a la larga. Y si juego B3... Me hace B5. Y si juego alfil E3... Me hace dama C6. Y saco el caballo. B3... Defendiendo riesgosa. Risky. Tengo esta. Y ahora de repente al sacar el alfil... Defiendo ahí, ¿no? Bueno... En cualquier momento rompo acá. Y trato de abrir líneas. Vamos a ver... Para dónde se escapa con la dama. Lo que también puede suceder es que me terminen dando mate por andar toqueteando mi enroque. Bueno, hace esa jugada. Yo tengo que hacer algo. Vamos a poner el caballo por acá. Queda un poquito fuera de juego. Pero controlo D5 y preparo esta idea. Siempre controlando los hakes de mi rival que me pueden llegar a dar mate. Tengo que tener cuidado, ¿no? Mi idea sigue siendo la misma. Tratar de abrir la posición y castigar su rey. Por ahora no lo estoy logrando. Pero... En algún momento... Quizás... Si vengo aquí... Me cambia... La dama de él está un poco mal ubicada. Pero no veo forma de castigar aún. A torre por torre me come de alfil y me molesta. Voy a hacer una jugada tranquila quitándome de los hakes. Y bueno, de paso le paso el turno. Me parece que es un poco mala esa jugada. Porque de repente esta me molesta. Me pongo para la foto yo. Yo soy un titán. Campeón sin corona. Me acabo de poner para la foto. Y esta jugada me va a doler un poco. ¿Por qué juego el rey ahí? ¿Por qué tarde tanto? Bueno. Son las preguntas... Que debo hacerme aquí. Como si mi iniciativa fuera eterna. Bueno, que vaya acá ya... Es muy probable que colapse. Porque me amenaza muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, me hace esa. Yo acá no entiendo absolutamente nada. Seguramente... Ah, me quiere dar mate por la diagonal. Bueno, yo me lo como. Si me da mate, felicitaciones. Felicitaciones. No creo que me de mate acá. Bueno. A veces los milagros existen, ¿no? Porque con esta jugada mínimo me van a dar una calidad. Porque si retiro la dama, doble. Si retiro... Ah, puedo comer acá, ¿no? Pero bueno, esto igual el caballito vengo ahí. Y bueno, quizás no sea tan grave. Pero este hack es molesto, ¿no? Seguido de alfil acá. Yo también tengo hackes, por supuesto. Pero entraba en riesgo. Y básicamente mi idea fue tratar de castigar a su rey en el centro, ¿no? Por ahí no fue una partida... No fue la gran cosa. Ya voy a mejorar el tema de la luz. No se preocupen. Si se ve el tablero bien, yo estoy conforme. Lo que les decía. No fue una gran partida, pero lo que se puede aprender de la misma quizás es que cuando el rival demora el enroque y existe la posibilidad de abrir la posición, es interesante tratar de luchar por eso, ¿no? De aprovechar que todavía no se enroco. Otras veces no se va a enrocar y no va a haber ningún peligro porque el centro está cerrado o porque no hay posibilidad de abrirlo. Pero básicamente esa era la idea mía. Mal llevada a cabo probablemente, pero bueno. Se unió hace cinco días. Andá a jugar con mi abuela una partida. Ya saben, para los que son nuevos y nunca escucharon, porque si ven otros videos van a saber por qué sospecho de los rivales nuevos. Por ahí es un tipo honesto, seguramente, pero muchas veces son tramposos que quieren molestar a la gente. De total no les interesa. Y bueno, pueden ver otros videos en el canal. Que la mayoría de las veces que me tocó jugar contra un nick nuevo era un tramposo. No significa que lo sean todos, aclaro. Eso va para los haters. Por ahí se enojan y me dicen llorón y esas cosas. Y después, como siempre, tengo razón y demuestro que hacen trampo. Bueno, vamos a lanzar otro reto. A ver si me aceptan. Voy a lanzar uno 3 más 2. Vamos a lanzar un 3 más 2. Pueden ir dándole like al video, suscribiéndose si no están suscritos. Me toca con un maestro internacional. Bien. Vamos a ver qué hace Don Arthur. Arthur Shelby. All right. Bien. Me juega en una española. Me nazo ahí. Me juega la española del cambio. Comemos aquí. Y acá se van a cambiar damas. La idea es que tiene una mayoría del flanco de dama. Alfil de 7. Me voy a enrocar. Esto es más o menos natural. Torre aquí. Ya creo que estoy haciendo estupideces. Vamos a sacar las piezas y voy a golpear con F5. ¿Qué tengo a cambio yo? F5 me pasan de largo como colectivo lleno y hago F4. Alfil por F4. Caballo G6. Alfil G6. F5 me pasan de largo como colectivo lleno. Vamos a tirarnos un lance de F5. Esto es para hacer F5. F5. E5. F4. Alfil por F4. Caballo G6. Alfil G3. H4. Alfil E3. Caballo por E5. Y alfil D6. Vamos a ver qué hace. F5 puede llegar a ser amenaza. Si me hace F4 me hace quedar como un tonto. Básicamente lo que uno tiene que hacer acá. Tengo pareja de alfiles. Tratar de abrir la posición para los mismos. Así a grandes rasgos. Tratar de que no me eliminen un alfil. Porque si no ya no es pareja de alfiles. Lo cual no significa que me perjudique. Pero básicamente comento mis ideas así verbales. Después voy haciendo jugadas. Tratando de llevarlas a cabo. La idea de esa jugada es romper acá. No sé si hace Rey B1 por ejemplo. Ya está ladrando el perrito. Bueno ahora F5. F5. Si el peón avanza F4. Si tiki 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 tiki. Vamos a hacerla. Por ahí me estoy equivocando. Mi idea es tratar de dinamitar la mayoría. Y bueno si se producen cambios. Mi alfil de repente va a andar en parapente. Va a estar ahí volando por la diagonal. Bueno esa jugada me la veía venir. Vamos a comer acá. Y ahora bueno. Yo soy un titán. Que le acabo de crear un peón pasado. Pero todavía no lo acepto. Bueno voy a proponer el cambio de un caballo. Esto no pasa nada. Si me hace ese jaque. Porque como da alfil. No hay jaque descubierto. Y de repente se defienden las torres. Y bueno. Vamos a ver cómo continúa. Tengo pareja de alfiles. Abrí la posición. Eso es lo que quería. No quita que no considere hacer esta jugada. Y le trate de crear un peón débil. Bueno ahora. A Lora. Quizás. Como primero o no como. A ver qué hacemos aquí. Vamos a mirar bien. No nos vamos a apurar. Ay casi me dan mate acá. Me parece que me dieron mate. No me dieron mate todavía. Uy. Uy uy uy. Uy. Casi me dan mate acá abajo. Si me distraigo. Y ahora. ¿Dónde va este alfil? Este alfil va por acá. Voy a tratar de sacar las piezas. ¿No? Ideas pueden ser así. HH. Intentar aflojarle ahí la estantería. Crearle algún peoncito flojo de papel. Y se tratar de atacárselo. Otra idea por supuesto. Es completar el desarrollo. Y bueno. La idea principal es que no me den mate. ¿No? Vamos a ver qué hace. Bueno. Alfil E7 me propone el cambio. Peón avanza. Me come. Le como. Me come. Bueno. Peón avanza. Me gusta. Peón avanza. Me gusta mucho. Porque si come acá puedo comer acá y romper. Ahora puedo llegar a romper. Bueno. Vamos a ver. Alfil por alfil no me gusta todavía. Alfil por alfil todavía no me gusta. Si hago alfil por alfil me entra con la torre. Pero pongo la torre aquí. Mueve el rey y lo echo. Pero si hago acá me come. Le como. Me hace un jaque. Bueno. Vamos a acercar al rey al centro. Perdonen que estoy hablando tanto. Bueno. Si me come amenazo a H3. Quizás me haga H3. Y bueno. Bueno. Quizás la haga ahora sin pensar a H3. No. Bueno. Caballo viene por acá. Vamos a ganar un. Bueno. Puede tratar de saltar ahí. Tengo que tener cuidado. Vamos a jugar un. ¿Qué vamos a jugar? Un H3 ahora. Vamos a proponer el cambio. Torres. No sé qué tanto me favorece. Pero bueno. Quiero tratar de jugar contra esa estructura. Tengo más tiempo. La idea es que le queden fijos los peones en el color de mi alfil. Como hemos visto en otros videos. Pero tiene un muy buen caballo. Acá sí como de. Bueno. Tengo que comer alfil. Y vamos a intentar. Que no me metan ahí. Pequeña diagonal. Le hacemos un poco el vacío. Lo hacemos al vacío. Y casi me cuelgo un peón. Y vamos a tratar de ganar un poco de espacio. De a poquito. Suavecito. Lentamente. En cámara lenta. Y bueno. Estas son las ideas. Y bueno. Tengo un rey centralizado. Pequeña diagonal. ¿Qué significa? Una pieza. Una casilla entre medio del rey. El caballo. El caballo. Tiene que dar tres jugadas. Para hacerme un jaque. Una forma fácil de salir de los jaques del caballo. Bueno. Miramos a los alrededores. A los alrededores. Yo sigo con mi idea. De ganar espacio. Poner peones en negras. Con las peones en negras. Controlo casillas negras. Con el alfiler por blancas. Controlo casillas blancas. Denle me gusta al video. No sean malos. Bueno. Esa jugada está bien. Yo voy a darle un toque a aquel. O no le doy un toque. Bueno. Ya salimos tocando. Centralizando. Bueno. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo o no como? Si avanzo. Me lo puede amenazar desde estas casillas. Es riesgoso. Pero avanzando. Este puede llegar a ser una víctima. A vigilar. Bueno. Vamos a ganar un poquito de espacio por los dos lados. Mi rival es maestro internacional. No es ningún distraído. Por no decir otra cosa. Es un jugador bastante fuerte. Entonces. Tengo que tener mucho cuidado. Bueno. Vamos a empezar a amenazar. Y a crear presión. Presión y no arterial. Alfil por peón. Todavía no funciona. Vamos a seguir ganando espacio. Me acabo de dejar un cráter en C4. Cosas que pasan en el barrio. Pero bueno. Me va a terminar comiendo el peón. Yo soy un nabo. Soy un naboleti. Pero tengo ideas. Tengo ideas. Bueno. Seguimos avanzando. A ver si le puedo fijar el de A2. No me deja. Bueno. El tipo me está dando una clase. Realmente me está dando una clase. Y a la carga barracas. Me colgué un peón encima. Bueno. Vamos a ver si podemos. No. No llego con los tiempos. Quería meter el rey aquí. No llego. No. Me dio una clase posicional. Yo hablé mucho. Hice poco. Me dio una clasecita. Nada que decir. Muy instructiva esta partida. Vamos a abandonar. Porque claro. Ah. Como te cambia la cara Rafa. Cuando te pasean. Cuando está todo bien. Estás tranquilo. Acá mi idea. Básicamente. Que no me la permitió. Porque es un jugador muy fuerte. Si simplemente me comía el peón. Yo metí a esta jugada. ¿No? Y al estar. Uy. Ahí se me soltó. Y al estar este peón aquí. Lo que sucede. Es. Que. Le fijo el peón de A2. Y entonces se convierte en una víctima. Mi alfil. El tipo hizo lo que hay que hacer. Cuando tiene el caballo. ¿No? En este caso. Me puso los peones en el color contrario. Y entonces mi alfil. Por más diagonales que tuviera. Va a pasear por el tablero. El tipo fue muy técnico. Fíjense que no me dejó pasar. Creo que. Si hacemos un poquito para atrás. Yo debería haber comido aquí. Y bueno. Seguir ganando espacio. Y la vida sigue. El tipo está muy sólido. Me pone todos los peones en el color contrario. No tengo nada para hacer. Intenté hacer algo. Me salió tiro por la culata. Pero estoy orgulloso de eso. ¿No? Jugué a ganar. La otra idea hubiese sido. Que yo trate de pasar por acá. ¿No? Y meterle un H3. Quizás. Ahí. Ahí tengo más rey. ¿No? Pero bueno. El tipo siempre puede defender. La idea es que si. Por ejemplo. Vengo por acá. Bueno. Puedo llegar a meter un. Un H3. Desestabilizando. Y si hace esto. Es lo que yo buscaba. ¿No? Que le quede el peón fijo. Pero es como que no puedo llegar a atacarlo. No puedo poner el fil en F1. Entonces no sirve de nada. Así que quizás me debería haber quedado quieto. Y bueno. Hacer jugadas de paso. Cambiar peones. Y eliminar peligros. Y bueno. Ver. Si puedo ganar un poco de espacio por acá. Fijarle algún peón. Y quedarme ahí. Y adoptar una. Estrategia de espera. El tipo me dio una clase. Me jugó muy bien. Me fue a buscar el peón. Me dejó sin contrajuego. Y fíjense lo importante. ¿No? En el video anterior decía. Que es importante. Ponerse en el lugar del rival. Él. Cuando yo hago esta jugada. No dice. Bueno. Me gano un peón. Y la vida sigue. No. Este me quiere hacer esta. Entonces. Si yo le cambio los peones de color. Este alfil. Le va a pegar a la nada misma. ¿No? Va a pedalear en el aire. Que fue lo que sucedió. Así que. Esta partida. Por más que sea un blitz. Un blitz. Me parece muy instructiva. De hecho. De por cómo me ganó. Me parece muy instructiva. Porque podemos aprender ideas de finales. Y aprender finales. Es súper importante. No sean vagos. Si quieren mejorar. Estudio en finales. Porque les mejora toda la comprensión. No es solamente. Les mejora la técnica de finales. Mejoran el cálculo. Hay que calcular en los finales. Mejoran la comprensión posicional. Y la mayoría de los jugadores. No les gusta estudiar finales. Entonces. Si ustedes. Hacen el trabajo sucio. Hacen lo que el resto. No hace tanto. Ventaja comparativa. Mejores jugadores de Ejedrez. Y me voy con mi voz de Coco Basile. Que tomó frío. Y no whisky. Espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos. Vamos. Vamos.